Es un honor y un nombre de mi país poder ser parte del Summit for Democracy, un espacio fundamental para defender la democracia, un deber y a la vez una preocupación de todos los que estamos aquí reunidos. Agradezco al presidente Biden por la invitación y sobre todo por el reconocimiento de la lucha de mi país, Venezuela, desde donde seguimos resistiendo por la libertad, enfrentando una de las lectoras más terribles de la historia que ha causado la segunda crisis migratoria más grande del mundo, desplazando a más de 6 millones de venezolanos, solo como países en guerra. Eso sucedió porque en mi país fue vulnerada la democracia. La defensa y fortalecimiento es la única garantía para evitar el auge de regímenes autoritarios que atenten contra la vida de la gente con las peores fines. En Venezuela, la dictadura condenó a 76% de los venezolanos a vivir en pobreza extrema, secuestró las instituciones y acabó con el Estado de Derecho. Persigue, encarcela, tortura a la disidencia y por esto hoy es el primer régimen de Latinoamérica investigado por la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Al mismo tiempo, funciona como safe haven o puerto seguro para el narcotráfico, grupos irregulares armados y para países totalitarios que se han beneficiado al ofrecer apoyo político y financiero a la dictadura a cambio de activos lucrativos de la nación y posicionamiento geopolítico. Pero estamos convencidos de que podemos salvar a la democracia y con ello salvar a Venezuela. Algunos piensan que los bad guys están ganando, pero yo creo que es exactamente lo contrario. Cuando vemos aquí reunidos líderes de todo el mundo dispuestos a unir esfuerzos para fortalecer la democracia, el mensaje se escucha más fuerte. La democracia tiene quien la defienda. Pero debemos hacer lo propio y más allá de una declaración, es hora de tomar acciones aún más concretas por lo que hoy he decidido traer a este valioso espacio nuestras propuestas. Uno, construir un frente unificado con enfoque multilateral que haga responsable a los autoritarios por los crímenes cometidos. Crear mecanismos para proteger a las fuerzas democráticas y a los activistas de derechos humanos que mantienen la lucha en terreno, que son víctimas de persecución constante. Tres, priorizar la rendición de cuentas, la justicia y la reconciliación para construir paz duradera. En el caso específico de Venezuela, es necesario comprometerse con una solución política, inclusiva y negociada que brinde un espacio genuino para todos los sectores de la sociedad. Por último, apoyar a los estados receptores de refugiados inmigrantes. Para esto es fundamental, no solo una estrecha cooperación del mundo democrático en la toma de medidas conjuntas, sino la unificación estratégica y respaldo a los líderes de los movimientos de resistencia en países con regímenes autoritarios, a quienes llamo defensores de la democracia, porque estamos en primera línea de batalla. Como presidente encargado de Venezuela y la Asamblea Nacional, último bastión de institucionalidad de mi país, me dirijo a ustedes para alertar la urgencia de estas acciones e insistir en que entendamos que luchar por la democracia no se nos quedará rápido, pues es un maratón que tendrá obstáculos y muchos dirán que es imposible, pero jamás perderemos la fe y convicción que podemos lograrla. The Good Guy somos más. Juntos podemos salvar la democracia.